Los videojuegos han ido evolucionando a través del tiempo y han dado saltos enormes durante estos últimos años. Y es un hecho que los videojuegos para móviles cada vez han estado cobrando más relevancia y popularidad en especial. En esta época de cuarentena, las personas han buscado muchos medios para entretenerse, y obvio los juegos móviles hicieron gala durante este tiempo. Es por eso que este día te traigo el Top 7 mejores juegos gratis para Android en lo que va del año. Yo soy Debi para el canal y espero lo disfrutes. Número 7. Los 7 pecados capitales Grand Cross. Este videojuego trata de trasladar lo visto en el anime apostando todo en el apartado gráfico. Se trata de una de las propuestas más cuidadas del año, o un apartado visual de calidad para un RPG al nivel de las expectativas. Un videojuego que sin duda cualquier fanático del anime querrá tener en su celular. El juego se basa en el combate por turnos, en los que iremos escogiendo distintas cartas de habilidad con las que podremos atacar, defender y lanzar distintos hechizos. El juego cuenta con muchas misiones, excelentes desafíos y un buen funcionamiento. Lo más destacable es que es completamente gratis. Pero tiene algunas microtransacciones. Si te han quedado las ganas de probar este juego y también los otros de esta lista, les dejaré los links de descarga en la descripción. Número 6. Legends of Runeterra. Es uno de los mejores juegos de la primera mitad del 2020. Se trata por supuesto del juego de cartas del popular MOBA conocido a nivel mundial, League of Legends. Con el objetivo de hacer la competencia directa para Hearthstone, la propuesta consigue engancharte desde el primer momento, con una mecánica de juego compleja pero divertida, donde los jugadores recolectan cartas y héroes para armar sus propios mazos a partir de esas cartas, para luego jugar contra oponentes en línea. El juego cuenta con 24 campeones para poder usar. Al igual que el anterior título, es de descarga gratuita. Y puedes encontrarlo en la Play Store para Android. Número 5. Call of Duty Mobile. Este sin duda fue uno de los mejores juegos Battle Royale para móviles lanzados en 2019. Y además, ha continuado mejorando durante este 2020. En la última actualización, ahora ofrece un nuevo y excepcional modo Battle Royale 20 contra 20 llamado Warfare. Call of Duty Mobile hace uso de muchos de los mapas multijugador icónicos de la franquicia Call of Duty. Y realmente hizo un gran trabajo traduciendo la acción de ritmo rápido que hace que el juego sea tan divertido de jugar en otras plataformas. Este juego presenta los modos de combate a muerte del equipo principal, por lo que Call of Duty es conocido junto con el modo Battle Royale, que se introdujo en la franquicia principal con Call of Duty Black Ops 4. Debido a que es un juego gratuito, existen las microtransacciones, donde se pueden comprar cajas de batalla llenas de recompensas aleatorias y una ruta de progresión escalonada con suscripciones premium disponibles para más recompensas. Si todavía no te has suscrito al canal, te recomendamos que lo hagas ahora mismo, así no te pierdes de los tops y curiosidades que se vienen más adelante. Número 4. Force Street. Si te gustan los juegos de coches y carreras, Force Street es una gran opción para ti. Tal vez no sea el mejor juego en cuanto al nivel de controles, pero sus gráficas son espectaculares, con texturas muy trabajadas. Es un juego gratuito para Android que cualquier amante de los juegos de carreras sin dudas podrá disfrutar. Además de todo lo anterior, el juego también posee un modo historia, campeonatos y una opción multijugador. Su peso es de casi 2 GB, así que guarda algo de espacio para descargarlo. Número 3. Dragon Quest of the Stars. Es uno de los lanzamientos que más esperaban durante este 2020. Un RPG que arrasó el éxito en Japón y también por fin están llegando a móviles. Uno de sus principales atractivos es que como toda entrega de Dragon Quest, los personajes están diseñados por el famoso mangaka Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. El juego se basa en una estrategia de lucha automática en la que cada turno tendremos que combinar las distintas habilidades de los personajes. Una propuesta que se puede disfrutar de forma gratuita, aunque también tiene microtransacciones. A pesar de que el juego en un inicio parezca algo limitado, tanto en acciones como en extensión, lo cierto es que poco a poco va liberando su atractivo. El mundo por explorar es bastante amplio y podremos movernos por él a nuestro antojo una vez tengamos los primeros pasos del tutorial ya realizados. Con una historia bien trabajada, mantiene los guiños de humor tan típicos de Dragon Quest y también el carisma de sus personajes y enemigos. Además se dé cuenta con gráficos bastante decentes. Como todos los títulos que ya hemos mencionado, también es completamente gratuito. Número 2. Mobile Legends. Otro título con millones de descargas y usuarios activos, que solo en marzo de este año sumó 6 millones de jugadores nuevos según Censored Tower. Posiblemente sea el que tenga una estética más parecida a League of Legends. Demasiado incluso. Creo que incluso Riot Games les metió una demanda al respecto. Al igual que el juego original, tenemos un modo de 5 contra 5 con 18 torres defensivas. Un río, monstruos en la jungla y una amplia oferta de héroes. Tardas unos 10 segundos en encontrar partidas y las partidas suelen durar unos 10 minutos. Los controles también se han interpretado bastante bien, ya que es cómodo jugar con una pantalla táctil. Ya que hay un cursor en la parte izquierda para mover al personaje y con los botones de la derecha lanzarán los ataques automáticos y también las habilidades de tu héroe. Por defecto el juego viene con apuntado automático, por lo que podrás empezar con algo de ayuda. Y ya cuando consigas experiencia, empezarás a apuntar por tu cuenta. Sin dudas es el MOBA para móviles más jugado hasta la fecha. Número 1. PUBG Mobile Lo que comenzó como un enorme juego de batalla real para 100 jugadores, ha seguido creciendo y evolucionando hasta convertirse en el mejor juego de disparos de acción para dispositivos móviles de todos los tiempos. En este juego te metes en mapas enormes cargados de armas, munición, equipo táctico y vehículos en los modos clásicos de batalla real. Entras como un jugador solo o como parte de un equipo y debes usar todas tus habilidades para derrotar a tus oponentes hasta que seas el último hombre en pie. Cabe destacar que este juego tiene unos gráficos bastante trabajados, que incluso puedes reducirlos para tener un juego más fluido o si tienes un dispositivo de gama baja. PUBG Mobile de alguna manera logró trasladar la esencia del juego de PC a los móviles. Y realmente han abrazado el éxito al continuar agregando nuevos modos de juego, incluido un modo dedicado Battle Royale de zombies, múltiples modos de combate a muerte por equipos, nuevos modos explosivos de salto vehicular, raid gear y modo payload, que incluso introdujo helicópteros, miniguns y un lanzacohetes. Y bueno amigos, hasta aquí llega nuestro reporte. Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda también darle like al video y suscribirte al canal. También te sugiero que actives la campanita de notificaciones, así te avisarán cuando subamos otro video. Muchas gracias por ver y hasta la siguiente ocasión.